Música Denominado el arte en tu comunidad Así es que vamos a iniciar con este festival Y felicidades para todos, buen día, que la pasen bien Y aquí estamos iniciando el programa Arte en tu Comunidad De parte del Honorable Ayuntamiento de Chua Felicidades para todos, buen día, que los disfruten Música Puedo no llamarte Pero me está quemando el frío Música 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 Comprometidos con la gente, con vestidad y trabajo Ayuntamiento de Chorix Música Música